¿Estás pegado? ¿Me la trataste bien? Te la traté bien, pero yo me la llevo para casa para seguir practicando. Bueno, este con un aplauso es el fabuloso trío Borinquen. Papo Valle, Nato Rodríguez, Jorge Julio. Un aplauso para el trío Borinquen. Seguro que sí. Y anoche se le rindió un homenaje en aplauso a Tite Curé Alonso. Queremos unirnos y también llevar un saludo de gran amigo de nosotros. Tite Curé, esto va para ti. Tite Curé, esto va para ti. Estás convencido de que en un abismo peor que el olvido se fue todo aquello que siendo tan nuestro ya es tiempo perdido. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Sufrir mi condena y vivir la vida con cara de amor. Y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado. Como de costumbre, seguir mi camino sonriendo a tu lado. Tenés que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura. Donde no hubo amor. Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo. Y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy. Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, lo leí en tu cara, que lo más que teme tu vida vacía. Es que diga un día que yo te olvidé. Te tuve el reloj. Pero el tiempo siguió, y tu amor no llegó. Cerré el corazón, como un puerto sin mar, y de nada valió. Llegué a sentir, en menos de un segundo, tantas cosas. Me imaginé, tu boca encadenada en otras bocas. Llegué a sentir, mi sangre congelada por tu ausencia. Y a presentir, la muerte de vivir sin tu presencia. Llegué a sentir, mi sangre congelada por tu ausencia. Llegué a sentir, mi sangre congelada por tu ausencia. Bueno, un tremendo aplauso, bien, qué chévere está esto Bueno, nosotros pausaremos por un momentito para unos comerciales Y volvemos con ustedes, ¿sabes? Así que no se vaya nadie, que hay más de Julio Ángel El trío Borinquen, Máximo Torres y nuestros muchachos ¡Volvemos! ¡Gracias!